Queridos hermanos, estamos en el domingo 28 del tiempo ordinario, octubre, mes del rosario, 13 de octubre, día de la última aparición de la Santísima Virgen en Fátima, un día después de haber celebrado también la fiesta de la Pilarica, de Nuestra Señora del Pilar, de la patrona de toda la hispanidad. Así que estamos rodeados de muchos acontecimientos magníficos y también entre esos acontecimientos está el sínodo de la Amazonía que venimos siguiendo. ¿Y cuánto nos dicen estas lecturas justamente para lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia? Lo que está ocurriendo es que a veces nos parece extraño, es extraño, pero nos parece como una atmósfera enrarecida, un surrealismo donde se disipan las imágenes, la realidad y lo irreal va tomando forma. Y uno se pregunta, y a mí me preguntan, y las personas están confundidas y desorientadas y los pastores no hablan, callan. Bueno, entonces el Señor nos habla y nos habla a través providencialmente de su palabra. Y en la primera lectura, justamente en el Libro de los Reyes, segundo Libro de los Reyes, tenemos a Anamán que ha sido sanado del Sirio porque obedeció lo que al final, lo convenció de que obedezca, lo que Eliseo, el profeta, le decía, ¿no? Navarse siete veces en el Jordán. Él que rehusaba porque tenían el Éufrates, el Tigre, grandes ríos, y venir ahí a ese arroyo casi que es el Jordán. Pero, sin embargo, era lo que designaba, ¿no? Dios porque es la tierra, la tierra esa, que este sí es un lugar teológico porque es la tierra santa, por eso la llamamos tierra santa, donde Dios se ha manifestado. La Amazonía no es tierra santa, no es lugar teológico como nos dicen en el instrumento laboris, no lo es, no lo es. En todo caso es tierra de ídolos hasta que llega el Señor, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que llegue el Señor. Y fijémonos aquí como la contracara, la contrafigura, porque él quiere hacerle regalos como gratitud en Amán a Eliseo, y Eliseo dice no. Entonces, lo que al final le dice, por lo menos, que le dé tierra, tierra del país. Tierra del país, porque tu servidor dice no ofrecerá ya holocausto, ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Es decir, es una plena, estamos ante una plena conversión. Parecería que es todo lo contrario. Al Vaticano, al Jardín del Vaticano, se llevó tierra de la Amazona, pero para hacer un culto, un culto de fertilidad, un culto idolátrico a la Pachamama, con esas figuras que se ven en los vídeos, en todos lados está filmado, de esa mujer encinta que es la Pachamama, desnuda, y una figura fálica, un falo se ve. Y bueno, es todo lo contrario esto. Aquello es donde estaba la Tierra Santa, en todo caso, Roma, para nosotros, más que Tierra Santa, es el lugar simbólico, de donde fueron los primeros mártires, Pedro y Pablo, la sede apostólica. Bueno, en los jardines se trajo esa tierra para hacer un culto idolátrico. Es decir, es todo lo contrario. Aquí el camino tiene que ser el inverso. Nosotros ir al Amazonas, no a que se amazonice la iglesia, sino a que se convierta a la verdad fe en los pueblos originarios que son idólatras. Y los ídolos son demonios, son demonios. Eso nos dice la Escritura. Así que bueno, eso por un lado tenemos, pero además tenemos más, porque, pues bien, tenemos la palabra del Evangelio. Además, justamente el Salmo que dice, Señor revela a las naciones su salvación. Es decir, a todos aquellos, a los paganos, quiere decir, revela su salvación. Y ese es el mandato del Señor, que vayamos nosotros a llevar la salvación a los demás. Y luego el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas se nos presentan estos diez leprosos que están a una distancia. Dice, la Escritura, se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que, ante todo, como eran impuros, ritualmente impuros, y además por el periodo de contagio, claro, estos leprosos tenían que estar lejos. Por eso se pararon a lo lejos, no pueden tocar, no pueden estar cerca, no pueden tocar tampoco, pero sí tocan, lo tocan a Jesús. Lo tocan a Jesús aún estando lejos, porque con ese grito de pedido de compasión, de piedad, tocan el corazón de Cristo. Lo conmueven. Y el Señor hace algo, no lo sabe inmediatamente, como podría haberlo hecho, sino que Él les dice, ir a presentaros a los sacerdotes. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento, Él está demostrando que está respetando la jerarquía, porque es jerárquica nuestra religión, y ya la religión judía lo era, y, por supuesto, el Nuevo Testamento es jerárquico. Es decir, esto también está hablando, por eso digo, este sínodo, donde se quiere evaluar la figura y democratizar, en cierto modo, del sacerdocio, donde se están proponiendo diaconisas, para que luego serán sacerdotisas, y como decía el Padre de Santiago Martín, y también quizás papisas, ¿no? En fin, es toda una locura esto, pero bueno, el Señor habla. Y el Señor habla en este tiempo, habla en este momento, habla justo para este día, o para estos días. Entonces, el Señor está diciéndole, vayan, y ellos van. Entonces, aquí, primero que vemos, primero hay un acto de fe de estos leprosos, porque saben que el Señor reconoce en el que tiene el poder de sanarlos. Y luego hay obediencia, porque van, no se quedan ahí insistiendo, sino que van, y en el camino, por la fe que han mostrado, y por la obediencia que han mostrado, son sanados. Y vuelve uno, uno solo, un samaritano, ¿no? Este samaritano empieza, vuelve y grita, pero grita alabando a Dios. Quizás un grito mayor que tenía. Y se lanza a los pies de Jesús en agradecimiento, en adoración, se postra en tierra, se postra en tierra, estaba curado. Esto es un acto de adoración. Entonces, ante esta idolatría que se nos está presentando, y que fue peor incluso, porque hay que decir que nada menos que el día 7, el lunes pasado, el 7 de octubre, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, que es el día de Nuestra Señora de la Victoria, porque se recuerda la victoria de los cristianos contra los musulmanes en Lepanto. De ahí viene esta fiesta impuesta por el Papa en agradecimiento, porque además le daba al Rosario justamente la virtud de haber vencido cuando estaban en fuerzas disparejas. Pues justo ese día que tendría que haber entrado la Virgen en procesión a San Pedro, a la Basílica, entró nada menos que una canoa de nuevo con esas figuras idolátricas de la Pachamama, de esta mujer encinta y del falo. No faltó nada. Bueno, eso es una profanación. Eso no hay explicación a esto. No hay, no hay, no hay. No hay. Es como la contrafigura, esa barca de la barca de Pedro. No puede ser. Bueno, por más y encima procesión, esa procesión lo llevaban los prelados. Esto produce una confusión enorme. Entonces, ¿qué es el antídoto a todo esto? El antídoto es la adoración. Es lo que hizo ese samaritano que había sido sanado y que el Señor le da, en ese momento, obra el segundo milagro más grande que el anterior. porque si bien y por qué lo hace por la fe, la obediencia y el agradecimiento de este hombre, de este samaritano que había sido un leproso. Ahí está la respuesta del Señor. ¿Qué le dice? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, le da la salvación que es mucho más. Porque la salvación hace a la eternidad, comporta, es decir, tiene que ver con la vida eterna, el alma, de la cual no predicamos y tenemos que predicar. Y en cambio, la sanación física hace a la a la sanación corporal de este cuerpo que es mortal. Entonces, ahí está, esta es la palabra que nos está diciendo, hablando claramente, pero muy claramente, hoy, en este domingo, nos está diciendo, fe en el Señor, en el único Salvador, anunciar al Salvador, denunciar el error, obedecer a Dios, sólo a Dios, obedecer a Dios cuando otros lo desobedecen, que ahí está el camino de la salvación. El Señor dirá, sí, al final, tu fe te ha salvado y postrarse en adoración. Y en adoración, más que nunca, no sólo como reconocimiento de fe, de amor, de agradecimiento a este Dios que nos ama y que nos sana y que nos salva y eso vino a salvarnos, sino también como reparación, reparación, más que nunca, ante estas enormidades que estamos viviendo. recemos mucho, recemos por estos padres finodales, recemos por la iglesia, recemos por nuestra fidelidad al Señor, porque, como dice San Pablo, también en la segunda lectura, en la segunda carta a Timoteo, si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. y esa fidelidad de Dios hacia nosotros exige de nosotros también fidelidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.